Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Un saludo Mesoamérica, qué gusto darles la bienvenida a esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y en esta ocasión celebramos la emisión número 791. Nos llena de muchísima alegría tenerles nuevamente en sintonía. Yo soy Genesis R. Cruz y como siempre estaré guiándoles a través de esta hora de noticias. Extendemos un agradecimiento como siempre también a nuestra red de corresponsales y a todas las emisoras aliadas que hacen posible la creación y la difusión de este noticiero. Y por supuesto que gracias a usted que nos escucha, ya sea a través de las ondas radiales o en plataformas digitales. Les recordamos que todas las emisiones anteriores, así como los reportajes, están disponibles en nuestra página web vocesnuestras.org. Y también pueden encontrar muchísima información y materiales sobre derechos humanos en nuestras redes sociales. Ahí aparecemos como Voces Nuestras. Sin más preámbulos, vamos entonces con los titulares. En Panamá, la Asamblea Nacional establece una metodología para discutir el contrato minero. Bernardo Arevalo, del partido Semilla, es el nuevo presidente de Guatemala. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo arremete contra la Compañía de Jesús. En Costa Rica, el proyecto de jornada laboral de 12 horas pasa a consulta constitucional. En Guatemala, presentan el tesoro culinario de la región Chortí. En México, un estudio señala que hay una estrategia desde el 2019 para derrocar el gobierno de López Obrador. En El Salvador, la crisis en el sistema de salud pone en riesgo la vida de la ciudadanía salvadoreña. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Panamá, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó la metodología para discutir el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. Después de un intenso debate, el pasado 21 de agosto se estableció que la discusión se dividirá en dos bloques. El primero se enfocará en soberanía, ambiente, salud, tierra y calidad de vida. Mientras que el segundo tratará de temas económicos y legales. En el contexto de estas decisiones, varias organizaciones populares y ambientalistas protestaron contra el contrato minero en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Escuchemos el detalle de la información con nuestra corresponsal, Dania Betsy Batista Guevara, desde Radio Temblor Internacional. Luego de un intenso debate sobre la metodología a utilizar en la discusión del contrato minero, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó el mecanismo a utilizar en esta fase del primer debate del anteproyecto de ley 1043, que aprueba el contrato minero entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá. Se aprobó que los diputados miembros de la comisión, como los que no son miembros, podrán intervenir por 30 minutos y podrían pronunciarse por una segunda vez por 30 minutos adicionales. En cuanto a la sociedad civil, se acordó 20 minutos para cada representante. De igual manera, se aprobó que la discusión se hará en dos bloques. El primero será sobre soberanía, agua, ambiente, salud, tenencia de la tierra y calidad de vida. El segundo bloque abordará asuntos económicos, fiscales y legales. Se acordó que el representante de la sociedad civil que participe en un bloque no podrá pronunciarse en la discusión de los otros bloques. Escuchemos declaraciones de Lilian González Guevara, directora ejecutiva del CIAM, Centro de Incidencia Ambiental. Hola amigos y amigas, Lilian Guevara del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, CIAM, y miembro del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Este lunes 21 de agosto estuvimos participando, junto con una pluralidad de organizaciones del país, de una primera sesión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que abre con el primer debate del contrato con Minera Panamá y el Estado panameño. Y cabe mencionar que esa primera reunión o sesión fue convocada únicamente con un memorando dirigido a los diputados de dicha comisión y no se dio una invitación a la ciudadanía. Sin embargo, algunas organizaciones habíamos presentado petición de cortesía de sala, ahí estuvimos presentes porque el objetivo es asegurarnos de que este proceso no continúe por el camino que ha llevado de opacidad, de falta de transparencia y de falta de participación. Nosotros tenemos que garantizar que la voz de los ciudadanos y ciudadanas ante un contrato que es negativo para nuestro país, que es lesivo a los intereses nacionales, sea aprobado a tambor batiente y a puertas cerradas por esta comisión porque es mucho más que una concesión. Estamos hablando de una ley de la República, de un contrato que va a implicar muchas generaciones, que va a implicar más de 40 años, más de 8 periodos de gobierno al menos y que va a poner en juego aspectos de nuestra soberanía, de nuestro fisco y sobre todo del detrimento de nuestra capacidad de sostenibilidad, de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad y de nuestras fuentes hídricas. De manera que queremos que se garantice el estándar más alto de cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que hay una participación plena, informada y que hay una convocatoria oportuna y que se den los espacios adecuados, tanto la capacidad física para que puedan participar las personas, como el espacio adecuado para que se puedan hacer intervenciones ilustradas y presentar los fundamentos de cada una de las organizaciones. Al aprobarse la metodología, no se informó cuándo sería reanudado el debate. Durante la discusión de la metodología a las afueras de la Asamblea Nacional, distintas organizaciones populares, sociales, estudiantiles, ecologistas, ambientalistas, protestaban en contra de la aprobación del contrato, mientras la empresa minera había llevado siete buses con personas que apoyaban la aprobación del mencionado contrato. Desde Panamá, soy Tania Petsi Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotec, la radio de todas y fejer.org. Según el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 de la UNESCO, alrededor de 132 millones de niñas en edad escolar no asisten a la escuela. Todas las niñas y mujeres tenemos derecho a contar con oportunidades de aprender y desarrollarnos plenamente. De lo contrario, seguiremos siendo testigos del aumento en las brechas sociales, que son formas de violencia. Por eso es urgente garantizar la igualdad de oportunidades para el desarrollo pleno de las niñas y mujeres a lo largo y ancho de nuestras vidas. Educación no sexista para construir proyecto de vida. Este es un mensaje de la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, Repem, y esta emisora. Este 20 de agosto concluyó el periodo electoral en Guatemala. La votación a favor de Bernardo Arevalo fue considerable, excepto en cinco departamentos, donde la candidata Sandra Torres salió victoriosa. A continuación les presentamos las reflexiones de algunas ciudadanas y ciudadanos que participaron en esta jornada electoral y que le envían mensajes al presidente electo con un tono lleno de esperanza. La nota es presentada por nuestro corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Juan Mateo, del área Ixil, caminó varios kilómetros para emitir su sufragio y pide al nuevo gobierno que se haga cumplir los compromisos derivados de los acuerdos de paz. Joven, yo vengo de Santa Clara, yo vengo en la elección de gobiernos, pero vengo cansado y vengo caminando a pie por querer un gobierno que vela por los acuerdos de paz, que tiene que velar por la necesidad de esta gente. Nosotros pues adoptamos por la semilla porque queremos que ellos nos puedan cumplir con los acuerdos de paz. Muchos de los gobiernos han dicho que cumplen los acuerdos de paz, pero no lo cumplen. Lo que hacen es la corrupción, lo que hacen es mucha maldad, muchos mareros ahí, entonces no atienden lo que la gente quiere en nuestro país. Por eso nosotros adoptamos pues, queremos ver algo real. Catherine Maldonado fue secretaria de la Junta Receptora de Votos por parte del Tribunal Supremo Electoral. Reconoce que en Guatemala es necesario que se gobierne en apego al derecho, la legalidad y sin corrupción. La verdad es que Guatemala es un país que tristemente está hundido en muchas cosas, hundido en pobreza, en desnutrición, en educación. Y realmente creo que mi mensaje para Bernardo sería que vea al país no como una fuente de riqueza hacia él como muchos de nuestros presidentes previos han hecho, sino también lo vea como una fuente de poder ayudar a otras personas porque realmente es un país que lo necesita, que vea el amor que realmente le tiene al país si es que existe. Porque realmente Guatemala lo necesita, Guatemala necesita desarrollarse como país, no solo recibir regalos, no solo recibir comida o cosas así, sino necesita también recibir disciplina, oportunidades, trabajos, educación y que sea un país que se desarrolle más allá de solo tener regalos. María Fernanda Sandoval ha simpatizado con el movimiento Semilla y fue voluntaria como fiscal de dicho partido. También espera que este gobierno se integre con un gabinete de personas capaces. Estamos muy emocionados, creo que el pueblo de Guatemala hemos depositado toda nuestra confianza. Esperamos que no nos decepcione, sabemos que encuentra un estado difícil. Esperamos que se asesore de las personas correctas, que forme su gabinete con gente con experiencia, pero sobre todo con gente con valores. De no tener obstáculos administrativos derivados de la judicialización de este proceso político electoral, las voces que ahora escuchamos confían y exhortan al buen sentido común del próximo gobierno. Desde la ciudad de Guatemala reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinagel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción arroba vocesnuestras punto org. Cuando pensas en compras, ¿qué viene a tu mente? La economía basada en la producción local es la que permite a pequeños y pequeñas productoras ofrecer sus productos y servicios a personas allegadas y de su propia comunidad. La producción y el consumo local favorecen al desarrollo sostenible y mejoran las relaciones comunitarias. Además, saber cuál es el origen de un producto es mucho más sencillo cuando se compra localmente. Puedes apoyar a pequeños productores y tenés más cercanía con el proceso de producción. El consumo local promueve una economía más equitativa y el beneficio económico se redistribuye entre organizaciones, familias y pequeños emprendimientos de la comunidad. Así, fomentamos el beneficio común y no solo de unos pocos, generando más empleo local y el desarrollo de nuestra comunidad. Si querés más información de este tipo, busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales. Esta semana, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetió contra los jesuitas, primero confiscando la Universidad Centroamericana, UCA, y luego revocando la personería jurídica de la Compañía de Jesús. El gobierno nicaragüense ha puesto a prueba la resiliencia de la Compañía de Jesús. Las amenazas han aumentado con la confiscación de bienes y la apropiación de la Universidad Centroamericana, UCA, seguida por la cancelación de la personería jurídica de la asociación Compañía de Jesús, según lo denunció la misma compañía en un comunicado el 24 de agosto de este año. Es lamentable que el régimen, que hace muchos años surgió como un símbolo de la lucha por la libertad en Nicaragua, haya superado con creces la crueldad y los abusos de la dictadura que combatió. Por eso condenamos enérgicamente la persecución que sufre la Iglesia Católica, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y todas las personas y entidades que han alzado su voz en favor de las libertades individuales, la democracia y el Estado de Derecho, señala el comunicado. El portavoz de la provincia de Centroamérica de la Compañía de Jesús, el padre José María Tejeira, llamó al pueblo de Nicaragua a mantener la esperanza en medio de la adversidad y afirmó que siguen comprometidos en trabajar por la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, lo que nos queda es trabajar por una verdadera democracia participativa, una democracia inclusiva, es decir, que defienda los derechos humanos, que ayude a salir de la pobreza, de la injusticia, de los problemas que hay en salud, educación, etcétera, etcétera. Mantener la posición que hemos mantenido de pensamiento libre e insistir en la importancia para el desarrollo del pensamiento libre. Las dictaduras generalmente empobrecen más a los países de lo que pueden aportar para su desarrollo. Y bueno, en Nicaragua lo estamos viendo con claridad, es uno de los países que tienen unos índices de pobreza mayores dentro de Centroamérica. En un incidente, unos jesuitas que estaban en su casa en Managua fueron sacados por la policía durante la noche, incluyendo a 10 personas mayores de 80 años y una persona de 99 años. Los jesuitas denunciaron que no se les dio tiempo, ni siquiera para recoger sus pertenencias personales. Tras el cierre de la UCA, tres jóvenes líderes universitarias que se encontraban en Nicaragua fueron arrestadas y enviadas a la cárcel de mujeres La Esperanza como delincuentes. Su delito fue manifestarse en redes sociales condenando las acciones del régimen. Ahora enfrentan acusaciones de traición a la patria y otros supuestos delitos. La situación en Nicaragua sigue siendo de represión y violación a los derechos humanos de su pueblo, por parte de un régimen que busca mantenerse en el poder sin respetar los estándares mínimos de derechos humanos internacionales. Así denunciaron varios líderes opositores desde el exilio. Desde Radio Progreso en Honduras, Yolani Pérez nos comparte más información sobre este lamentable hecho. Saludos cordiales desde Radio Progreso en Honduras. Esta semana se confirmó la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua. Ante este acontecimiento, la provincia centroamericana de los jesuitas responsabilizó a Daniel Ortega y Rosario Murillo de por lo menos encubrir las cancelaciones y confiscaciones contra dos importantes instituciones jesuitas en Nicaragua. Recordemos que el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica y ordenó la confiscación de los bienes de la Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua. Hoy dialogamos, amigos y amigas, con el padre José María Tojeira. Él es el vocero nombrado por la provincia centroamericana sobre asuntos de Nicaragua. Bienvenido, padre. Gracias, Yolani. Siente un gusto estar con ustedes hablando de estos temas de América Central, especialmente. Para luego hablar y profundizar sobre ese tema político, personalmente me gustaría conocer cuál es la situación de los jesuitas que siguen dentro de Nicaragua luego de esta embestida que está haciendo el gobierno nicaragüense en contra de la Compañía de Jesús y concretamente de aquellos sacerdotes que están allí, que están en Nicaragua. Bueno, mira, los jesuitas que permanecen en Nicaragua son gente trabajadora, constante, revesía en muchos aspectos. Siguen trabajando en sus obras. Hay tres obras fundamentalmente que siguen activas dentro de Nicaragua, que son dos colegios, el Colegio Centroamérica, el Colegio Loyola, y Fe y Alegría, que es una cadena de escuelas donde no llega el cemento, donde no llega el asfalto, como suelen decir. Entonces, los jesuitas están ahí, están bien preocupados, por supuesto, tomando sus precauciones, no saliendo mucho de sus obras de trabajo, a veces usando más cuando tienen que viajar, por ejemplo, en Fe y Alegría, usando más los medios electrónicos, etcétera, pero ahí están resistiendo, ¿verdad? Algunos han tenido que salir, es decir, consideramos importante que saliera el rector de la UCA, el padre Rolando Alvarado, porque había unas acusaciones fuertes contra la UCA y dado la falta de Estado de Derecho en Nicaragua, no se sabía si podrían tratar de detener o enjuiciar o cualquier cosa al padre, aunque llevaba nada más, pues, seis, ocho meses de rector de la universidad. Y se están proyectando repercusiones de lo que está sucediendo en Nicaragua, en otros países centroamericanos, aquí en positivo y también en negativo. Bueno, efectivamente, lo primero que hay que señalar es la solidaridad que ha habido con la situación, no solamente del obispo Álvarez, de los sacerdotes privados de nacionalidad, es decir, de la situación general que vive el país, sino también con la compañía de Jesús. Ha habido una gran solidaridad en estos momentos que se agradece. Las repercusiones que puede tener es una tendencia de todos los regímenes autoritarios a enfrentarse con el pensamiento libre, ¿verdad? Las universidades son generadoras de conocimiento, despiertan la conciencia crítica a través del conocimiento y producen un pensamiento libre en general, ¿verdad? Entonces, aquí se ha cerrado una universidad precisamente por eso, es decir, porque se odia el pensamiento libre, ¿verdad? Se odia la capacidad de incidir desde el conocimiento en las situaciones sociales y de política del bien común de nuestros países. ¿Qué repercusión puede tener eso? Es difícil prever, pero evidentemente, en la medida en que crece el autoritarismo, crece siempre el odio al pensamiento libre, ¿verdad? Escuchábamos al padre José María Tojeira, él es el vocero de la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús en esta crisis de Nicaragua. Con esta información yo voy a regresar con ustedes. Les informó Yolani Pérez. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar como esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un diecinueve antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensando, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó y a cambio recibieron a las muertes reprecieron. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías militares, un orden de reprimir. Fue en la Ucoli el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de sesenta y tantos, y el ruto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra, pero no, la penumbra no ha vencido al gigante monito. Porque luchamos, la victoria ya está cerca, no tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vaya, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre, es estandarte en la nación. Venceremos, 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 que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatientes de valor. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. El pasado 15 de agosto, el proyecto de jornadas laborales 4-3, logró el respaldo de cuatro fracciones legislativas en primer debate. La iniciativa pretende establecer una jornada laboral excepcional ampliada de 12 horas diarias, durante cuatro días y tres días de descanso. El proyecto, controversial por sus posibles efectos en la precarización laboral de los sectores populares, ahora se encuentra en consulta ante la Sala Constitucional, donde se determinará si la propuesta tiene vicios de constitucionalidad. La nota sobre este proyecto de ley en una producción de Voces Nuestras. Porque no es posible que estemos celebrando este año un 80 aniversario de las garantías sociales y en la Asamblea Legislativa en contubernio con el Poder Ejecutivo con el Gobierno de Rodrigo Chávez quieren impulsar un proyecto de ley 4-3 y una jornada laboral de 12 horas. Una jornada de 11 horas, así como está en el proyecto de ley. Un proyecto de ley 4-3 con una jornada de 12 horas es una involución a nuestros derechos laborales. Va a perjudicar directamente a las mujeres, a los jóvenes, porque no van a tener la posibilidad de seguir estudiando. Y las mujeres, que dichadamente todavía se sigue estimatizando las labores de cuidado. Una jornada de 12 horas va a perjudicar a un millón de costalicenses que elaboran en el sector privado. Esta jornada laboral que se está tratando de implementar por medio de la vía rápida en la Asamblea Legislativa significa una forma moderna de esclavitud laboral. Con el respaldo de cuatro grupos parlamentarios, el proyecto de ley 21-182 de reforma al Código de Trabajo superó su primer obstáculo, al ser aprobado en primer debate. La iniciativa busca establecer un horario laboral para personas trabajadoras de sectores específicos, que trabajarían 12 horas durante cuatro días a cambio de tres días de descanso. Las fuerzas políticas de derecha y la Unión de Cámaras del Sector Empresarial Privado celebraron la aprobación en primer debate. Por otro lado, el Frente Amplio se mantuvo en posición contraria, argumentando que este modelo, en lugar de generar más empleos, podría precarizar las condiciones laborales del sector privado. Así lo expresó la diputada del Frente Amplio, Priscila Vindas, en sus redes sociales. Desde el oficialismo nos han dicho que este proyecto 21-182, o proyecto de jornadas de 12 horas, viene a generar miles de empleos. Pero, ¿qué tan real es eso? Veamos. Una empresa que hoy día requiere trabajar las 24 horas y requiere tres turnos, uno diurno de 10 horas pagando horas extra, uno mixto de 8 horas y uno nocturno de 6 horas, se compriman y únicamente se conviertan en dos turnos, cada uno de 12 horas. Porque, claro, el día tiene 24 horas y únicamente podemos tener un turno de 12 y 12. ¿Cómo vamos a generar más empleo si, en realidad, estamos desapareciendo un turno de trabajo de la jornada? Nuestro código de trabajo lo permite hoy día con el horario diurno, mixto y nocturno. Es por esto que es importante recalcar que en este momento hay 196 mil personas que de febrero a abril del 2023 dejaron de buscar trabajo. El oficialismo usa estos datos para decir que han reducido el desempleo. Pero, más bien, como les mencionaba, ha sido que las personas han dejado de buscar trabajo frustrados y frustradas porque no encuentran un empleo digno. Desde el Frente Amplio estamos seguros de que este proyecto no es para las personas trabajadoras y, más bien, bien enriquecer a algunos y algunas patronas irresponsables que no quieren pagar las horas extra, que quieren sacarle el jugo a sus trabajadores, básicamente condenándolos a condiciones de trabajo precarias, mal pagados y que va a tener repercusiones en su vida personal, en su salud, en su salud mental. Desde el Frente Amplio nos vamos a claudicar en defender nuestro código de trabajo que este año cumple 80 años y de las luchas que se han logrado desde el sector del trabajo hace más de 100 años, garantizando 8 horas para el trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir. Escuchemos también a Ariel Robles del Frente Amplio. Vamos a ver el caso de Pedrito Pérez, diputadas y diputados. Pedrito Pérez actualmente gana 700 mil colones al mes. Si trabaja 8 horas diarias, trabaja 8 horas diarias durante 6 días para completar las 48 horas semanales. Si trabajara 12 horas diarias, 8 en jornada ordinaria y 4 como horas extraordinarias durante 4 días para completar las 48 semanales, 32 pagadas como ordinarias y 16 pagadas como horas extra, Pedrito Pérez ganaría 816 mil 600 al mes. Eso ganaría Pedrito Pérez. Con el proyecto de ley 21 mil 182, podría trabajar 12 horas diarias durante 4 días para completar las 48 horas semanales, pero se le pagaría las 48 como ordinarias. Entonces Pedrito Pérez seguiría ganando los 700 mil colones. Con estos 166 mil colones que Pedrito Pérez va a dejar de ganar por mes, podría pagar un alquiler, por ejemplo, podría pagar una de las habitaciones que rentan estudiantes o el pago de una guardería infantil o una materia en la universidad privada, en un año, con el pago de 12 horas ordinarias diarias de la jornada excepcional ampliada, la persona trabajadora en el proyecto de ley de ustedes, en la moción consensuada por ustedes, dejaría de percibir 1 millón 400 mil colones. Las fracciones del Frente Amplio y Deliberación Nacional presentaron consultas ante la Sala Constitucional para que se determine si este proyecto tiene roces con la Constitución Política de Costa Rica. La Sala Cuarta tiene un mes para dar su respuesta. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, este es el reporte. Mi nombre es Génesis R. Cruz. Hola, mi nombre es Andrea Cuenca, soy activista, feminista, psicóloga y una bruja feminista. Hola, me llamo Melissa y soy activista defensora de derechos humanos. Soy especialista en los derechos humanos de las mujeres y las niñas y soy una bruja feminista. Hola, mi nombre es Mónica, soy ingeniera en sistemas y como mujer en esta área he podido experimentar las barreras y prejuicios de género que existen para nosotras en las carreras de tecnología y ciencia. Por eso mi activismo se ha centrado en desarrollar a mujeres para que pierdan el miedo de incorporarse en carreras stream. También soy feminista, soy mamá, soy tía, soy hermana y soy hija. Y por supuesto, soy bruja feminista. Hola, somos Brujas Feministas y puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Brujas Feministas CR en Facebook e Instagram, Brujas CR en Twitter, Brujas Feministas.CR en TikTok y en nuestra cuenta de respaldo en Instagram, Las Brujas CR. En Guatemala En el municipio de Camotán, el Grupo de Estudiantes de Bachillerato en Productividad y Emprendimiento realizó el viernes 18 de agosto la presentación del Tesoro Culinario de la Región Chortí de Guatemala. Isael Ramos, periodista de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, nos informa. Estudiantes de Bachillerato en Productividad y Emprendimiento del Centro Educativo que funciona en el Cacerío Pitaí en Ararca Motán realizaron el pasado 18 de agosto la presentación del Tesoro Culinario de la Región Chortí. Expusieron platillos, bebidas y recetas de la Región Chortí. El profesor Daniel Mendoza, docente de dicho centro, nos habla de esta actividad. Pues está llevando una actividad de lo que es la presentación del Tesoro Culinario, de las costumbres y tradiciones que viven las familias en las comunidades. En este caso pues estamos haciendo presentaciones de lo que es el atol chuco, elote, lo que son montucas, tamal, lo que es el chilate, diferentes comidas típicas que viven las familias aquí en la comunidad que se elaboran. Entonces a través de lo que es el estudio, pues lo que es el módulo, pues habla sobre lo que es el tesoro culinario. Lo estamos haciendo en los diferentes grupos de bachillerato donde estamos dando tutoría. Ya que el inquisar Ramos, del Ministerio de Cultura y Deportes, nos habla sobre el objetivo de esta actividad. Pues el objetivo que se tiene con esta actividad que ellos realizan es el rescate y la promoción de la gastronomía que ellos poseen, ya que los ancestros pues han mantenido esas tradiciones, esas costumbres con el tiempo. Decirles va que cumplamos con el objetivo de mantener esas gastronomías que nos han compartido nuestros ancestros. En nuestra región Chortí, pues la cultura maya nos ha regalado esa parte, esa riqueza cultural que tenemos. Pues tendríamos que promover y fortalecer la identidad guatemalteca que como personas nos identifica. También con lo que es la cultura de paz y la diversidad cultural que es muy importante para nosotros que somos los pueblos que conformamos la nación guatemalteca. Informando desde los territorios para el noticiero Mayacat, reporta Isabel Ramos. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México Un proceso político poco convencional ha despertado interrogantes fundamentales sobre la estabilidad del gobierno mexicano. Un reciente estudio revela detalles acerca de un supuesto golpe de Estado blando destinado a derrocar al presidente López Obrador. Desde el año 2019, grupos de la extrema derecha, expresidentes y prominentes empresarios habrían estado tejiendo una estrategia meticulosa con el propósito de minar gradualmente el poder del gobierno. En este reportaje de Radio Teo Celo desde Veracruz, México, Reina Melchor Rivas nos comparte el detalle. Saludos América Latina. Una investigación realizada por el Canal 6 de Julio encontró indicios de que la extrema derecha puso en marcha una estrategia para intentar dar un golpe suave o golpe de Estado blando en México en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde julio del 2019, la jornada publicó esta información mediante la difusión de campañas y mensajes en los medios de comunicación y las redes sociales, la organización de grupos opositores y la promoción de movilizaciones de protesta, la provocación a la autoridad, la propagación de noticias falsas y rumores, entre otras maniobras. Se pretendería delegitimizar primero y derrocar después al gobierno de la Cuarta Transformación, en una acción similar a la que ha sucedido en la década reciente en otros países latinoamericanos como Honduras, Argentina o Brasil. Sobre el tema, a través de un video que se dio a conocer en YouTube el 28 de julio del 2021, Contralínea muestra cuáles son los pasos para llevar a cabo un golpe blando a los presidentes. De acuerdo con el politólogo estadounidense Gene Sharp, el golpe de Estado blando o golpe suave emplea técnicas no frontales ni violentas para la desestabilización de gobiernos y causar sus caídas. Este presenta cinco fases que se pueden resumir de la siguiente forma. Fase 1. Ablandamiento social a través del malestar y la desesperanza. Fase 2. Deslegitimación por medio de la difusión de mensajes adversos al gobierno, ofensas y noticias falsas. Fase 3. Promoción de constantes movilizaciones de protesta. Fase 4. Empleo de rumores para generar escenarios de falsa carestía y señalar la incompetencia del gobierno. Con ello, se inician juicios injustos contra los gobernantes. Y fase 5. Se genera una fractura institucional donde esos procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen. Expresidentes y empresarios encabezan la estrategia para llevar a cabo el golpe blando contra Andrés Manuel López Obrador, como lo encabeza este reportaje. Reportó desde Radio Teocel en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. 15 mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la Agenda de los Movimientos Sociales, que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales, que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio cabulla en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de VocesNuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. VocesNuestras, centro de comunicación educativa. Seguimos las voces nuestras. La disminución de servicios esenciales como atención primaria, cuidados pediátricos y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles ha colocado en una posición vulnerable a los y las ciudadanas salvadoreñas desde el inicio de la pandemia. A medida que la crisis sanitaria y los desafíos de cuidados persisten, la brecha entre las distintas clases sociales se vuelve cada vez más evidente. En este reportaje, Gerardo Castro, desde YSUCA, nos comparte la información. Hola, ¿qué tal amigos? Desde El Salvador, saludos Latinoamérica y el Caribe. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los estados deben destinar al menos un 5% del gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto para alcanzar una cobertura universal mínima. Según Oscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESEN, con esa cobertura se podría obtener un paquete básico de salud como lo define la OMS, el cual consistiría en tener atención prenatal, acceder a inmunizaciones, contar con tratamientos contra las enfermedades transmisibles, optar al tratamiento de dolencias cardiovasculares y acceso a hospital, personal médico y medicinas. Con la pandemia de COVID-19 se develaron la vulnerabilidad existente en el sistema de salud público y esto repercutió en los riesgos de mortalidad prematura y morbilidad prematura y morbilidad a raíz de la reducción en los servicios de atención primaria, dice Cabrera. A partir del COVID-19 en adelante, ha habido problemas en la continuidad de los servicios esenciales. Por ejemplo, se habla de la atención primaria, la caída de los servicios pediátricos, la caída de las campañas de vacunación entre niños y niñas entre 12 y 23 meses, la reducción de las tasas de hospitalización para pacientes con enfermedades crónicas, los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades transmisibles, en fin, las caídas que se han dado respecto a previo a la pandemia es entre un 30 y un 40% de las citas médicas, ¿verdad? A pesar que ya el director general de la OMS ya mencionó que el COVID realmente ya se constituye en un problema que hay que incorporarlo dentro de los regímenes de vacunación y de monitoreo, ya no es una emergencia de salud pública, pero el Estado salvadoreño debe adaptar este Sistema Nacional de Salud a fin de considerar la mejora en la atención primaria, la atención comunitaria, los cuidados de emergencia y los cuidados de rehabilitación y paliativos. El Salvador no pudo dar tratamientos ambulatorios ni administrar medicamentos a más de un millón de personas, debido a que el sistema de salud focalizó todos sus esfuerzos en atender la emergencia sanitaria, pero sin la implementación de un plan o mecanismos para los pacientes de enfermedades no transmisibles. Esto tuvo efectos inmediatos, ya que para septiembre del 2020 se tuvo 826 muertes provocadas por COVID-19, y conforme a datos del Ministerio de Salud, a esa misma fecha se tenían acumuladas alrededor de 5.000 muertes por cáncer, teniendo así 4.774 personas fallecidas más por cáncer, sin considerar los decesos por las demás enfermedades no transmisibles. Por otro lado, las mujeres y la población más pobre son las más afectadas, ya que debido a sus limitaciones padecen enfermedades causadas por sus mismas limitaciones materiales, dice Oscar Cabrera. Es que hay una brecha entre el más pobre y el más rico, es decir, el 20% más rico tiene menos, digamos, padecimiento de enfermedades que el 20% más pobre, ¿verdad? Y si nosotros le sumamos que las caídas de las consultas médicas fueron, para efectos de la pandemia, casi un 40%, pues obviamente lo que nos está develando es una crisis del cuidado, donde fueron las mujeres las que retomaron las funciones del sistema sanitario para cuidar a sus familiares, ¿verdad? Entonces creo conveniente mencionar esto, no solo es una crisis sanitaria, es una crisis del cuidado también que se develó, y obviamente también cuando vemos las estadísticas de las encuestas de hogares de acceso a un seguro médico, dice que el 20% más pobre, solo dos de cada 100 personas tienen un seguro médico. Otro problema que se señala es la baja en la cobertura de vacunas, explicados por la interrupción de los servicios de inmunización por el COVID-19. Sin embargo, según el Banco Mundial, desde el año 2017 ha tenido a la baja la cobertura de vacunación. Para el año 2021 se tiene una tasa del 33.5% contra el 80.2% del año 2014, pasando de tener ocho de cada niños vacunados a un nivel de uno de cada tres niños, poniendo en riesgo a mediano plazo el control de las enfermedades transmisibles, señala el presidente de FUDECEN. Desde Radio YSUCA, en San Salvador, El Salvador, para Contacto Sur, Gerardo Castro. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Tenía 10 años y mi amiguito me jaló el cabello. Mis profesores y mis papás me dijeron que era normal, que yo le gustaba, y les creí. Tenía 15 años y mi novio me golpeó. Mis profesores y mis papás no dijeron nada, yo también me callé. Tengo 30 años y estoy muerta. ¿Y qué hacen los profesores y los papás? Siguen diciendo que es normal, siguen pidiendo que nos callemos. ¡Basta! Educación integral en sexualidad. Educación urgente. Inteligente. Educación. Sin miedo. Sin vergüenza. Pacto por los derechos sexuales y derechos reproductivos. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion arroba vocesnuestras punto org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y así llegamos al final de otra emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos de corazón por acompañarnos en este viaje informativo y bueno, también un agradecimiento muy especial a nuestra red increíble de corresponsales y a todas las emisoras que llevan nuestras voces a las comunidades de toda la región. No nos despedimos sin antes también enviarle un fuerte abrazo sin importar si nos está escuchando en la radio o en línea, en plataformas digitales o en nuestro sitio web, pues le invitamos a que siga conectado y conectada con nosotras a través de todas las vías posibles para que llegue hasta usted la información más relevante de las comunidades y movimientos sociales de nuestra región. Nos encontramos la próxima semana en una emisión más de este informativo. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.